Hay momentos en los que crees que todo está perdido. Momentos en los que crees que no se puede seguir adelante. Momentos en los que crees que todo es el final. Pero nunca es el final. Hay que levantarse y hay que seguir luchando, oponerse a ti mismo y al rival, dejar el miedo, las dudas y mirar al futuro, soltar la rabia, apretar el corazón, con paciencia, con esfuerzo, con ilusión, una ilusión celeste, porque juntos podemos lograr cualquier cosa, porque juntos no hay rival grande, porque la isla seguirá siendo un fortín, porque nos dejaremos la piel en el campo, pero sin duda, para conseguir todo esto.